Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal Vamos a empezar, yo ya tengo aplicado lo que es una crema hidratante, bueno mi aceitito de coco Y ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar lo que es mi primer Quiero decirles que si, tengo esta voz horrible, me está doliendo mucho la garganta y estoy un poco enferma Pero quería entregarles este video Ahora voy a pasar a mezclar lo que es un iluminador en crema y una BB Cream Para aplicar en todo el rostro porque este maquillaje es muy natural y muy bonito para la playa o para la piscina Quiero decirles que yo no me maquillo cuando voy a piscina porque no sé, no me gusta, me gusta estar así como sin nada Pero me pidieron una opción para ir a la playa o a la piscina así que aquí está Voy a pasar ahora a tomar un corrector y lo voy a aplicar muy poquito en la zona de las ojeras Como para resaltar un poco los pómulos y ocultar un poquito las ojeras Lo voy a aplicar también en la frente, en la nariz y en la barbilla y en el arco de cupido En la puntita de los labios para que se vea muy bonito y resarte un poquito Vamos a pasar a difuminarlo muy bien Disculpen si escuchan bulla por ahí pero es que mi hermanitita está por ahí molestando Y a veces me llama así que bueno Ustedes saben que mi casa nunca puede estar en silencio Voy a pasar a peinar mis cejas y a delinearlas muy suavemente Quiero que queden muy natural Simplemente quiero que queden un poquitito más definidas No voy a hacer mucha cosa Simplemente voy a tratar de no apoyar mucho el lápiz Para que queden mucho más naturales y no queden tan marcadas Que es lo que quiero lograr con este maquillaje Ahora voy a pasar a tomar el iluminador en crema que tomé al principio Y lo voy a aplicar en las zonas altas de los pómulos Y quiero decirles que este iluminador me ha gustado muchísimo Yo lo compré hace un tiempo Y no lo había usado porque la verdad sentía que era un poco oscuro Y me dio por usarlo para este video y me gustó muchísimo También lo voy a aplicar en lo que es la punta de la nariz Y el arco de cupido Voy a pasar a sellar todo con polvos translúcidos A toquecitos para matificarlo por así decirlo Así que eso es lo que voy a pasar a hacer Ahora voy a pasar a hacer contornos En todo el rostro para marcar un poco más nuestras facciones Ahora voy a pasar a tomar iluminador en polvo Y lo voy a poner encima o lo voy a aplicar encima del iluminador en crema que aplicamos antes Voy a tomar mi pestañina favorita que es a prueba de agua Y es la pestañina de coco Que me encanta muchísimo Y ahora para darle un poco de color a mi rostro Voy a tomar este labial que voy a aplicar tanto en los labios Como en los pómulos de rubor Para que se vea mucho más natural y dure mucho más tiempo Y chicas este ha sido todo el maquillaje por hoy Espero les haya gustado este maquillaje para la playa O para la piscina Un beso ¡Suscríbete al canal!